Bienvenidos, esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, otra noche, otro programa espectacular. Vamos a pasar increíble, tenemos una receta fantástica, unas costellitas riblet que le van a fascinar, ya van a ver con qué salsita secreta la vamos a hacer. Tenemos dos invitados fantásticos, yo estaba platicando con ellos, tras cámaras, increíble todo lo que vamos a aprender sobre ver que nos miremos espléndidos. Tenemos un maquillista profesional y a un estilista fantástico, los dos, es una maravilla. Jimmy Rivas y Leticia Flores, por favor, adelante. Baje Jimmy. Ah Leti, ¿cómo estás? Qué lindo tener gente tan bonita, por favor, siéntense. Gracias, gracias. Estamos atrás de cámaras con ellos y sentí que hice otro programa atrás de cámaras, porque ¿cómo aprende uno? Aquí ya hemos tenido estilistas, maquillistas, pero qué increíble cada uno cómo se está especializando en su área. Y me quedé como sorprendido que el enfoque en novias, en esposas, en amas de casa, en trabajadoras, que es diferente maquillar que puedes lucir para ir a una entrevista, para ir a una cena, para ir a una boda, que todo es diferente y se conjuga en ustedes dos que lo hacen maravilloso. Contame un poquito de tu historia, contame. Sí, pues, feliz primeramente que todo, yo siempre le he dicho a la gente, si no fuera maquillista, yo sería un chef. Ah, guau. Me encanta la cocina, me encanta. Guau, fíjate, te voy a hacer un paréntesis, me decías que tenías maquillaje, pero no te lo miro, te miro finito, elegante, pero no miro como el maquillaje, o sea, esa es la magia. Sí, por ejemplo, yo sí ando maquillaje, pero obviamente ando un maquillaje un poco más natural, pues, obviamente, yo sufrí acné, aquí se los digo, sí, sufrí acné. Entonces, vos sabes que cuando uno sufre acné, le quedan manchitas, hay un poquito de textura en la piel, entonces, cuando tenés este tipo de evento, o evento ya, obviamente, un poco más grande, te tenés que ver bien. Tenés que, como sos maquillista, entonces tenés que lucirlo, entonces, esa fue mi ocasión. Dije yo, tengo que ir bien, tengo que ir presentable, entonces, me puse un poquito de protector solar, y un poquito de polvo traslúcido, y un poquito de bálsamo labial, y así los hombres pueden verse bien para los eventos. Yo voy a comprar, porque cuando uno ya pasa los 30, muchachos, uno ya se le ve ojeritas, qué sé yo, los chavalos en casa que tenemos que dormir o levantarlos en la mañana, entonces, ya, ya, ya nos vamos viendo con ojeritas y esas cositas. Pero, antes que entremos en el tema, con esta belleza que me vas a decir que existe en ella, vamos a apuntar la receta, ¿te parece? Claro que sí. Por favor, apunta en la receta, ¿para qué? Vamos a hacer en casa esta delicia. Ya, ahí está. Con esta belleza, yo aquí, encantado, fascinado, maquillista y estilista profesionales. Me dicen ellos que para cada ocasión un maquillaje, tenés que aprender que si vas al trabajo, que si vas a una entrevista, que si es tu boda, todo es diferente. Y que ahora las tendencias con la boda, vos como estilista, vos es la tendencia, lo nuevo. Me decías que lo de hace 5 años, no es lo de ahorita. ¿Qué crees vos que tiene que hacer tan de moda las bodas en las playas? Me dicen de que cómo, para en la playa aguantar ese calor, ¿qué podrías hacer? Bueno, Cher, ya este tema de las novias, novias, 15 años, ya va a independencia. Ahora vienen y buscan al mejor maquillista, al maquillista que ella ven, que las va a dejar espectacular para su evento especial. Exacto. Tiene que ver también el lugar donde se va a arreglar. El lugar donde se va a arreglar. Hay novias que hacen que sus sueños sean realidad. Que vayan hasta el hotel, que vayan hasta el lugar donde va a ser su evento. Y entonces es ahí donde vienen y van a consultarnos. Con los pros. Exacto. Con un estilista o ya sea el maquillador que la va a maquillar. Ok. Te tengo una pregunta. ¿Por qué hay gente que cita al estilista en un cuarto que no es el correcto? En un lugar que no es el correcto. Vamos a decir cuál es el ambiente perfecto para vestirse. Pero, primero vamos a un corte y volvemos. No se mueva. ¿Cómo estás? Gracias por seguir con nosotros. Tenemos un estilista, una maquillista al revés. Un maquillista y un estilista profesional top en Nicaragua. Que nos está diciendo a la hora que te invita a la boda, a la quinceañera, el cumpleaños, lo que sea. ¿Qué es mejor? Que vaya en el salón. ¿Es factible que ustedes vayan donde ella? ¿Cómo debe ser el ambiente de maquillarse? La verdad, para mí, me gusta más en el estudio. Lo mío es un estudio de maquillaje. Porque es más fácil. Tenemos todas las herramientas. No tenemos que mover las cosas. Ni con hierro. Muchas veces los lugares nos prestan la iluminación que nosotros necesitamos a la hora de atender a alguien. Y tampoco cuentan como con aire acondicionado. Que otra de las cosas muy importantes que ahora se toma en cuenta. Porque vos sabes, en un lugar con mucho calor y a la hora de estar maquillando. Exacto. No es bueno. Y yo siempre les recomiendo que por lo menos que cuenten con toda esa herramienta que nosotros necesitamos. Y no hay problema. Siempre. Hay una pregunta en redes sociales que mucho, mucho suena. Este, los niños. ¿A qué edad tenés la niña curiosa? Tal vez la estilita no tenemos tanto problema porque el cabello puede hacerse las cosas que quiera. Pero una niña o un joven o una niña. ¿A qué edad crees que es lo correcto? ¿O si vas a dejar que tu hijo, adolescente o niña, se maquille? ¿Qué tipo de maquillaje? Por ejemplo, normalmente las pieles de los niños de 6 años es una piel linda. O sea, no necesitan nada. Pero pues tenemos que ver de que nosotros vamos a hacer lo que el cliente pida. Claro. Entonces al final si nos dicen que quieren que las maquillemos, nosotros vamos a hacer eso realidad. Pero sí tomando en cuenta que una niña y no podemos sobrecargar. Me gusta ese tema que tocaste. Entonces voy a empezar a poner ya mis ingredientes. Porque ¿qué tan frecuente una persona se puede estar como tu hermana que está preciosa? ¿Qué tan frecuente puedes tener ese tipo de maquillaje sin dañar tu piel? O si te la cuidas, igual puedes diario si tomas las medidas. No sé. Tienes que tener en cuenta que hay, así como el maquillaje que va para cada ocasión, también están los productos. Hay productos de alta gama y productos de gama media. O sea, los de alta gama, una cobertura pesada, por así decirlo. Una cobertura que crees vos que se ocupa más que todo para los eventos donde vos tenés que estar mucho tiempo arreglado. Oh, ¿ves? Interesante. Hay diferencias. Exacto. Pero en tu día a día, que es tu trabajo, tu oficina, tu negocio, no es necesario verte tan producida porque algo que vas a hacer todos los días, que cuando te vayas a arreglar para un evento importante no te va a ver el cambio. Le recomiendo utilizar producto bajo en textura para que tu maquillaje sea mucho más natural. Ok, ok. Y tu piel no sufra. Bajo en textura. Ok, que no sea tan tosco. Tal vez que no sea de eso, ¿verdad? Que no sea pesado. No sea tan grueso, tan pesado. Porque a veces miramos, y lo siento, pero miramos mujeres o miramos hombres, que así es la máscara, que se ve esto blanco. Y es bonita. Che, pero mírame a mí. Yo hoy ando súper natural. Oja está, que el que no te busca vos como estilista no está bien, te lo digo. Contame la historia de ustedes dos, son hermanos. Cuéntenme cómo empezaron. Contame la historia. Pues, Che, nosotros empezamos, primeramente empecé yo. Ajá, ok. Entramos de lo que es estilismo, todo. Jimmy me maquillaba a diario, todos los días. Jimmy quería aprender y entonces Jimmy era con mi cabello. Jimmy todos los días me maquillaba de forma diferente. Hasta que un día vino él y con su maravilla de maquillaje se aventó. Y comenzó a él a especializarse más en lo que es maquillaje y peinado. Porque a Jimmy le encanta maquillar y peinar. Jimmy vino y comenzó a especializarse. Entonces, nos separamos porque estuvimos trabajando un tiempo juntos, bastante tiempo. Somos como una bomba porque él hace lo que es maquillaje y yo hago lo que es cabello. Es un complemento que la mujer necesita. Me encanta. Yo siempre soy, bella la historia, soy pro consejos niños. Una niña, ¿qué aconsejas a un niño? Que no se haga nada, que solo se peine, se puede pistolear, no se puede pistolear. En un niño de, una niña de cinco años a diez años, digamos. ¿Cómo creemos que es el perfecto cuidado de un cabello? ¿Cómo o qué tanto se puede hacer? Mira, el tiempo de ahora ha cambiado rotundamente. Con esto del maquillaje, con esto del cabello. Las niñas de temprana edad quieren andar ya maquilladitas, peinaditas. Mi hija no... Hay cuidado para las niñas, ¿sí? Hay tratamientos que no son tan fuertes y te mantienen. Créanme que mi hija de dos años, se los juro, la voy a grabar. Y lo voy a mandar al canal para que lo pongan. Como lo estoy enseñando en inglés, yo... Make-up. Y nadie le enseñó. Mira, me hagan dos años. Agarra y se quiere pintar y me frustro. Me da miedo. Nosotros tenemos niñas que desde pequeñitas ya vienen con el cabello, que me haga el cabello, que maquillan. De hecho, que Jimmy maquilló a una niña que ya está grande y esa niña es maquillada, peinada. De eso, de la baby, ya volvemos. No se muevan, cortecito rapidísimo. Regresamos. Estábamos hablando, nos agarró un movido que dice que le gustaba la cocina, le ayudaba a la abuelita a cocinar en comal. En comal, en piedra con leña. Ah, divino, ¿verdad? Sí. A mí me gusta la leña como sabor, lo hago muy poco porque soy pro medio ambiente y hay unos despales increíbles discriminados por la leña. Me gusta una vez al año, sí cocino con leña. Pero ahorita vamos a ver un secreto, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a hablar de las costillas riblets, de los secretos, de cómo se usa. Así que vamos con el clip de la noche. ¡No se muevan! Ok, hay dos tipos de costillas de cerdo. Bueno, no hay solo un tipo de costilla en realidad, pero viene de diferentes partes. La riblets viene de la parte, voy a enseñarla porque el hueso es diferente. No es el hueso que tenemos de la propia costilla, es de las últimas costillas, de la 12 a la 13 al final. Y es una costilla, es un hueso que ya no está redondito como tubo, ya es un hueso que está como planito. Entonces, a mí me encanta la riblets, uno, porque es súper económica y dos, porque tiene más sabor. Entonces, si vos vas a hacer arrocito aguado, una sopita de frijoles con costilla, tenés que usar, y ahí estoy haciendo publicidad para todo el que vende costilla riblets, use costilla riblets por su sabor, por su hueso. Ahora, otra cosa, están las tendencias de que ahora las costillas tienen que pasar 12 horas y que se te deshagan. A mí me gusta la costilla que se siente, ¿verdad? Que agarras el hueso y que la guiñas. Entonces, si quieren sus costillitas de riblets a la barbecue, las pueden poner a cocer por 20 minutos en consumé de pollo y después 10 minutos en parrilla. 20 minutos en consumé de pollo, 10 minutos a la parrilla, la glacial y tenés una perfecta costilla riblets. Ese fue el consejo de la noche. Mirá, mirá, mirá cómo son de planitas. Es un huesito planito, fácil, es tan rapidísima, es una cosa. Por eso las traje, para enseñarle a mi gente bella cómo son estas riblets. ¿Y por qué? Porque a veces las miramos en el super o en el mercado y decimos, ¡ah! ¡Qué rara! Tiene mucho más sabor, son mucho más suaves, la carne es más tierna. Entonces, no tienes que parar ese montón de horas, es de lo que trataba del consejo. Entonces, sartén caliente, aceitito de arroz, una migajita. ¿Por qué? Porque la riblet tiene otra ventaja. No es, no es tan, no trae grasa, casi. Entonces, esa es una ventaja para los que no quieren como que, quiero costilla, pero no quiero mucha grasa, pero no tiene mucha grasa. Ahora quiero comentarles algo que estamos haciendo maravilloso, fantástico, increíble. World Vision y Voz TV se han unido, tienen una alianza magnífica a un programa que se llama Hablando Clarito, Clarito. Es un programa que apunta a crear conciencia sobre lo inapropiado del castigo físico y el trato humillante como forma de crianza y las secuelas que esta forma de violencia, esta forma de violencia que pueden dejar en la niñez. Entonces, es un programa bien bonito. Habla de que no hay que maltratar a los niños, habla de que no hay que pegarle a los niños. Hay diferentes formas, los traumas, les bajas la autoestima, los humillas, porque vos ves la cara del niño cuando lo regañas más en público. Es así, feo. Después vienen creciendo con un trago. Entonces, esto es una campaña de World Vision y Voz TV, pero esto que es básicamente proteger a la niñez, ¿verdad? Así que, por favor, estén pendientes. La campaña se llama Hablando Clarito, Clarito. Es una maravilla y creo que tenemos que hacer conciencia a todos. Ok, seguimos con la cocina. Las Riblets. Y van a estar en un segundo. Es una cosa, es una diferencia con respecto a las otras fantásticas. Yo tengo aquí sal con ajo, una pizca, dos pizcas, romerito infantable en mis recetas, pimienta, un poco y un toquecito de chile seco, solo para resaltar el sabor. Recuerden que el chile, siempre les digo, es un resaltador de sabor. Aquí estamos. Miren qué belleza. Ya tiene suficiente romero, suficiente chile. Lo único que le voy a agregar es sal con ajo al otro costado. Y se doran rapidísimo, es una belleza. Vamos a dejar que salgan los colores, los sabores, que se tueste la corteza, que se caramelice. Ahí mismo vamos a poner los vegetales, muchachos. Y van a ver qué delicioso. Le vamos a agregar azúcar, clavo de olor. Divino. Contame entonces, esa historia maravillosa, cómo se pelean a veces, ¿o no? Tengo 24 años. Ella ha sido siempre la adulta. Somos cinco, hermano. Ya. Entonces, ella siempre ha sido mi hermana. Somos cinco, pero el mayor es hombre. Ella, después le sigue ella, después le sigo yo, soy el de en medio, y después siguen dos más. El cumiche. O sea que, iba a decir una cosa más broma, ¿verdad? O sea que, o sea que quieren más, al mayor es el cumiche. Exacto. Es broma, es broma. Pero si es verdad. Es broma, es cierto, dice. Vamos a un corte y ya volvemos. Gracias por seguir. Mirá, mirá qué rápido. Esa es la ventaja de la riblet. Más que todo es carne, con un hueso que le va a dar un sabor fantástico. Entonces, mirá. Le divino. Sí, ahí tiene el color ya. Ahí lo tiene, mirá. Qué divinura. Ahí está. Entonces, clavo de olor. El clavo de olor. Esto pudo haber sido el tip de la noche fácilmente también. Lo tiro ahorita que no hay salsa ni hay jugo. ¿Por qué? Porque se tuesta y me saca esos sabores que les he enseñado, muchachos, de caramil, de tostado, de textura. Entonces, vos vas a sentir ahorita, ustedes van a sentir el clavo de olor. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Yo aquí ya, es una cosa fantástica. Los olores son... Azúcar morena. ¿Se siente ya, verdad? Sí. Te lo dije, algo mágico, algo mágico. La comida entra por la noche. Me dice mi flaco, azuquita, pasarraya, pasarraya, pasarraya. Una capita de azúcar, nada más. No quiero mucho. Creo que me le queré un crunch, un caramelo. Vamos a agregarle ya los vegetales para que vayan agarrando sabor. Yo siempre mezclo mi comida. Mis platos tienen una tendencia familiar aquí. Si ves el programa, todo es bastantito, platito, surtidito. ¿Verdad? Que tal vez vamos a empezar a hacer un poquito de platos individuales para enseñarles a decorar platos. Porque es más fácil decorar cuando tenés una pieza. Es fácil hacer un plato bonito que cuando tenés. Mucho. Entonces, aquí estamos. Salsa inglesa. Más o menos una cucharada. Y papacito, papacito. Está de moda. Mandarina. La temporada. Pero ya no cocina. Decí que te gustaba la cocina. Sí, cocino. Cocino. ¿Todavía? Pero mi trabajo no me deja. Ah, qué bárbaro. Trabajo de tiempo completo. Llego cansado ya. Pero sí, sí me gustaría retomar la cocina. Mandarina. No se preocupen por la semilla. Ya van a ver qué vamos a hacer con la semilla. Un truco que van aprendiendo con el tiempo. ¿Ok? Vas a sentir el clavo de olor, la mandarina. Una cosa bella. Puro azúcar natural. Nada refinado. Y básicamente lo que vamos a dejar es que se asienten los azúcares. Se termine de cocer la costilla. Vamos a sazonar este helado de los vegetales. Y esto está más o menos un minuto. Es que más yo ya voy a ir apartando los vasitos. Cuéntenme sus redes sociales. Estás en las redes. Consejos. Yo siempre los comprometo a los invitados que vienen. Te voy a comprometer que si alguien te escribe me les des consejos. ¿Dónde los asesores? ¿Ok? ¿Cómo estás en las redes sociales? Bueno, para las personas que no me conocen, me pueden encontrar en Instagram, que es mi red favorita y mi red personal. Es la que más mueves. Es la que más utilizo. Exacto. Como Jimmy Rivas. Solamente va a poner Jimmy Rivas. ¿Está fácil? Exacto. Es que alguien una vez me dio un consejo y me dijo, entre más cosas le pones a tu usuario, la gente más difícil va a encontrarte. Claro. Vos ponele solo tu nombre y tu apellido y ahí te va a encontrar. Tiene que es muy buen consejo. A mí también me asesoró un muchacho que vino acá al canal. De verdad que es la mi productora que me acuerde el nombre. Sí. Muchacho de redes. Y él me dijo, Juan Carlos Gutiérrez. Sí. Entonces en todas mis redes, Juan Carlos, mi mamá me reclama. ¡Sos alfano! Contame tus redes para que puedan verse tan bella como te miras vos hoy. Esa muchacha que está así, que quiere amarte, pedirte, buscarte, que la peines. Tenemos una página que es la página oficial del estudio, que es Jimmy Rivas y Con, ¿verdad? Jimmy Rivas en Co. Y obviamente ella, la Leti la pueden encontrar. Se llama Leticia, pero todos ya la conocen como la Leti. La Leti. Exacto. En Instagram me encuentran como Leti Flores. Ahí. Pero estamos más seguros en la página del estudio. Porque no tiene el apellido Rivas. Porque ella es de otro papa. Exacto. Entonces, pero siempre nos mantenemos en el estudio de martes a sábado, de 9 a 6 de la tarde. Ok. Y para las chicas. Estamos ubicados céntricos, estamos ubicados en Vía Fontana, el Club Terraza, 75 metros hacia el lago y ofrecemos todos los servicios a como la asesoría, que yo creo que es muy importante. Sí, sí. La asesoría yo digo que no se debe de cobrar. La asesoría es algo que uno le tiene que regalar a la persona para que pueda familiarizarse con uno y luego pueda llegar. A mí no me cuesta realmente nada explicarle a las personas. De hecho, también te cuento que hago bastantes tutoriales en mis redes. Vamos a seguirte. Exacto. Pasarraya, Romero con Chile. Le iba a hacer pasarraya, pero el flaco como le gusta. ¿Ah, flaco? Sí. Miren. Ahí está. Esta es una entradita, pasen adelante. Esto se come. A mí me van a amar. Voy a dar tenedor. Pero esto se come con la mano, pero vamos. Bajen, por favor. Pasen, pasen, pasen. Qué rápido y qué fácil. Y mirá qué lindo. ¿Cuántos minutos? Eso es. Acuérdate que es costilla. Tienen que prensarlo con el tenedor. Sí. A un ladito, a un ladito. Ahí está. Ahí. Y con las manitas se ayudan. Son costillas. No tengan pena, chicos. Así. Qué linda, mi amor. Ya viste que las mujeres son guerreras. Ah, es que las mujeres son guerreras. A mí me encanta comer. Así es. Las mujeres son guerreras. Eso es lo que me encanta. ¿Cómo están? Mmm, están bien. Están buenísimas. Rápido, sencillas. Los quiero. Repetime rápido en las redes sociales, en el estudio. Jimmy Rivas. Nos encuentran en Vía Fontana, como Jimmy Rivas. Y mi número es telefónico, por si quieren hacer cita, 7671-2128. Buenas noches. Saludos en casa. Encontrarnos en esta gente. Sí saben verse bien. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!